Ella no viste presa, pero sí que es una lady Me gusta su estilo, ojito chino, su sexy Andaba too lazy, pero te conocí Ahora me llené crazy, me encuentro un fantasy Oh mami, dime que sí, sí, sí Cause you got me, try me crazy, sí, sí Hoy casi que no dejo de pensar en ti Eres real, lo espejismo de uno a ti Quiero que tripiemos, he nacido mujer Si así no sientes debajo de mi piel, no sé qué más hacer Amanecer con usted, más que severo placer Encender, pasarnos de copas, par de noches No es capricho mío el ver sus labios danzar Solo que no puedo esperar, probar miel que esconden detrás Se va, dir las ganas, se va, sabe que esta mar se lafe Por el amor y el deseo también, mueve en montañas Nena, dime de qué vas If you just want to play with me, tell me No quieres algo real, como quieras Tengo seis vidas de sobra, pero quédate un ratito más Por si tan solo es una Ella no viste fresa, pero sí que es una lady Me gusta su estilo, ojito chino Solo sé que sé, andaba todo lazy Pero te conocí, ahora me llené crazy Me encuentro fantasía, oh mami Dime que sí, 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 cause you got me Drive me crazy, sí, sí, oh y casi Que no dejo de pensar en ti Eres real, lo espejismo de uno a ti Rápido va mi maquinaria, si te miro Tú mi narcolepsia, yo fingiendo estado lúcido Más que un antojo, como a ver tus ojos Sentarnos a hablar por un minuto o dos Ahogado, pero en la orilla te espero Y si llueve, bailaremos bajo el agua cero O que sé yo, que se pierda mi reloj Que pasa el tiempo, pero sin hacernos viejos Ella no viste fresa, pero sí que es una lady Me gusta su estilo, ojito chino Solo sé que sí, andaba todo lazy Pero te conocí, ahora me llené crazy Me encuentro fantasía Ella no viste fresa, pero sí que es una lady Me gusta su estilo, ojito chino Solo sé que sí, andaba todo lazy Pero te conocí, pero te conocí Ahora me tiene crazy Me encuentro fantasía